Casi el 90% de la alubia que se consume en España pasa por las fábricas y los almacenes de la provincia de León. Negocios como este surgidos hace varias décadas cuando la alubia era el cultivo estrella de esta zona. Hoy el campo y el mercado han cambiado y por eso aquí se envasan otro tipo de productos de otras procedencias, pero siempre cumpliendo con la calidad que ha dado fama nacional a las legumbres de esta tierra. Hola Benancio. Hola María, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Alubia de la Bañeza? Por supuesto, alubia de la Bañeza, de aquí de la zona, de la comarca de la Bañeza. ¿A lo que se ha dedicado siempre esta comarca? Siempre, desde que yo recuerdo y antes también, siempre se han hecho alubias de la Bañeza, siempre han tenido fama en toda España. Se cultiva menos alubia de la Bañeza, pero se sigue apreciando de la misma manera, ¿no? Claro, sí, ten en cuenta que ahora mismo estamos en unas 3.600 hectáreas de siembra en toda la comarca y venimos de 30.000 hectáreas, pero 30.000 hectáreas allá por los años 80, años 70. ¿Qué tiene la alubia de la Bañeza? Bueno, la alubia de la Bañeza, primero estamos entre ríos, ten en cuenta que tenemos el órbigo, tenemos el duerna, tenemos el tuerto. Eso es rico, es una tierra que está regada por todos esos ríos, que nos vienen aquí del teleno, el agua, que nos vienen, son aguas frescas. Y estamos en una vega. Además hay distintas variedades, cuatro variedades. Sí, dentro del IGP de la Bañeza León tenemos cuatro variedades. Tenemos la alubia riñón, la alubia plancheta, la alubia pinta y la alubia canela. Enséñame a diferenciarlas, ven a ver. Vamos para ver. De las cuatro variedades, ¿cuál es la que más demanda al mercado? Ahora mismo la que más consumo tiene, la que más demanda al mercado, sin lugar a dudas, es la alubia riñón león, que es esta que tienes aquí. ¿Cómo tenemos que identificarla? Pues es una alubia blanca, de forma riñonada, de piel muy fina, al tocarla ves que es una alubia fina, es una alubia muy harinosa, me liga muy bien. ¿Alubia riñón, alubia pinta? Alubia pinta también, también tiene un consumo muy importante. Se produce en la zona esta, más bien en la zona del páramo, la parte de arriba de la comarca. ¿Alubias o judías? Aquí hablamos siempre de alubias. Judías es, yo creo, fuera de aquí de la zona, pero aquí siempre se ha hablado de alubias, incluso de habas. ¿Y este qué tipo de haba es? Esa es la alubia canela, la alubia canela también arriñonada, más grande, color canela, como has visto, una alubia muy fina para caza, bien excepcional. ¿Se diferencia mucho en el sabor? Más que en el sabor, en la forma que deja el caldo. Dices que es muy recomendada para cocinar carne de caza. Caza, es la alubia plancheta, si te das cuenta es más aplanada, también muy fina. ¿A ti cómo te gusta más cocinar las alubias? Oh, yo de cualquier forma, soy de cuchara. ¿Qué tenéis que hacer aquí con las legumbres? Aquí lo primero que hacemos es calibrarla por tamaño. Estas máquinas lo que hacen por criba, separan el tamaño comercial, el que se da consumo, del tamaño más pequeñito. Normalmente una legumbre, para que sea comercial, viene teniendo entre un 15 y un 16% de caído, que es el desfío que tiramos. Supongo que también vendrá, bueno, pues con distintas impurezas del campo. Viene con muchas impurezas del campo, bien sean piedras, mucha tierra, vainas, porque los trillos, las cosechadoras, no separan todo. Venancio, ¿a cuántos tienes ahí abajo dando puñetazos hacia arriba? A unos cuantos, a unos cuantos, para separar lo bueno de los malos, de unos cuantos. ¿Esto es aire? Sí, esto es aire, con un movimiento céntrico, y entonces lo que hace es que las de mayor peso específico suben, y las de menos peso específico, es decir, las que son malas, van hacia abajo. ¿O sea que aquí no deshacemos de las pequeñas? No, nos deshacemos de las que están podridas, que tienen menos peso. ¿Qué porcentaje vamos a retirar en este caso? Porque aquí pesa muy poquito, entonces 21,8% y un 10%. ¿Y lo bueno va en estas caserillas, verdad? Hacia las máquinas electrónicas, a la revisión artificial. ¿Y ahí qué miramos? La que no tiene el mismo color, el que no tiene el mismo color que la luvia en sí. Y hay defectos de enancio que la visión artificial no ve, y tenemos que recurrir a la visión humana. Sí, es el último paso que hacemos para la limpieza total de la regombre. Así que puede llegar, ya mínimo puede ser el defecto, ¿no? Es un producto natural, que viene del campo, viene de la tierra, y siempre hay algo que quitar. Bueno, el consumidor también se hará cargo de esto, ¿no? Y que puede encontrarse alguna impureza. Antes sí, antes nuestras abuelas quitaban las lentejas y las separaban. Y ahora, como tienes una impureza, automáticamente te marcan una incidencia. Bueno, llegamos al final ya, el producto perfectamente limpio y envasado. Y envasado. Este, digamos, es el último proceso de todos los que hacemos. Ya ahora, esta zona es donde empaquetamos, donde hacemos los paquetes, en paquete rectangular para la buena posición en los lineales. ¿Qué tipo de formatos hacéis? Hacemos lo que es el kilo, medio kilo para la gran distribución, y luego el cinco kilos para el canal Horeca. ¿Hay alguna zona donde se consuma más legumbres? Sí, lo que es la zona norte tiene un consumo mayor en cuanto a luvia, pero la zona andalucina tiene un consumo mayor en cuanto a garbanzo, en la zona centro a cuanto a lentejas. Por lo general, la zona de Cataluña va más a frasco, va más a legumbre cocida, y el resto, pues, aunque se va más a consumo ya del frasco preparado, pero aún hay un consumo muy alto en legumbres secas. ¿Legumbres secas, que prácticamente, podemos decir que casi el 80% de la que se consume en España pasa por los almacenes de la provincia de León? Sí, yo diría que ese porcentual está bien. Aquí, en la zona en la que estamos, hace unas décadas había, yo creo que 20 o 30, o no sé, almacenes de legumbres, y hoy ya quedamos menos. ¿Menos más grandes? Más grandes, lógicamente. Este vivero segoviano sirve de hogar para las más de 2.000 ocas que aquí se crían en extensivo para la producción de huevos. Ponen entre octubre y mayo y cada unidad pesa entre los 170 y 190 gramos. Se trata de un proyecto único en España que pretende introducir en el mercado gastronómico un nuevo e intenso sabor. Hola, Fernando, buenos días. Muy buenas. ¿Es esta la única granja de producción de huevos de oca de España? Pues yo creo que sí. Desde luego no hay muchas como esta. Desde luego no de este tamaño, ¿no? Yo creo que no. ¿Cuántas ocas tenéis aquí? Pues ahora mismo tenemos unas 2.500, 2.600, por ahí. ¿Y cómo surge este proyecto? Bueno, pues tan pionero entonces. Pues este proyecto nace a raíz de un amigo biólogo que también le encantan las ocas y que estaba investigando y haciendo cosas con ocas pero para carne. Y entonces un día que nos hizo una cata de carne de ocas y tal, nos dio a probar el huevo, pero un poco así como de forma anecdótica. Y nos gustó tanto que decidimos montar esta granja. ¿A qué salen los huevos de oca? Pues esto es en concreto, como estas sonocas que están todo el día en el campo pastando y comiendo verde y tal, pues tienen un sabor muy de campo. La característica es que son bastante más grandes los huevos, son como 3 de gallina más o menos. La yema es una yema muy grande y es como más untuosa, más densa, digamos. ¿Comen lo que encuentran por aquí o se complementa la alimentación con piensos? Ellas comen principalmente lo que encuentran por aquí. Esto está, aunque ahora está un poquito esquilmado, es porque se lo han comido ya. Lo han dejado arrasado. Lo han dejado arrasado, sí. Luego las vamos rotando y van comiendo lo que encuentran. Las plantamos también, o sea, tenemos el regadío para plantarles diferentes cereales. Y luego en época de puesta sí que se les complementa con piensos porque necesitan un poquito más de calcio y algún otro aporte más. Porque solo ponen en una época. Solo ponen en una época, sí. Es una época más o menos larga, pero es desde noviembre, diciembre hasta principio de junio. Y Chiqui las trae por la noche hasta aquí, que es donde ellas ponen los huevos. Aquí por la noche entran, se les cierra y como está este perro y por otro lado otro, aquí es donde están más protegidas, porque puede haber alimañas. O sea, que también es por su seguridad. Es por seguridad sobre todo. Y luego por la mañana, ponen la mayoría de los huevos por la mañana, se les abre y luego pueden entrar y salir. ¿Suelen poner diariamente? No. En época de puesta, cuando empiezan a poner, pues ponen uno cada dos días y medio, tres, por ahí. ¿Cuánto pesa cada uno, Fernando? Pues bueno, no son todos iguales, pero tienen un peso aproximado entre 160 y 190 gramos, más o menos. De media, 175 o 180, por ahí. De manera que en esta época de puesta, ¿cuántos huevos podéis estar recogiendo todos los días? En el momento pico de producción podemos estar recogiendo unos 600 huevos, así al día, más o menos. ¿Cuánto vive una hoja? Pues nosotros todavía no las hemos visto morir, pero según la literatura dicen que pueden vivir hasta 40 años. ¿Durante 40 años ponen huevos? No, 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 no. Lo que sí que estamos viendo, y ya llevamos cuatro o cinco temporadas, es que a partir de la quinta o así empieza a bajar la puesta de huevos y creemos que hacia el octavo año o noveno así ya empiezan a dejar de poner. Fernando, ¿qué respuesta han tenido estos huevos en el mercado? Pues la verdad es que están teniendo bastante buena respuesta. Llevamos pocos años, pero cada año vamos teniendo más ventas, vamos teniendo más distribuidores. También se dice que es un producto muy nuevo, ¿no? No hay cultura en este país. Claro, no hay cultura, la gente no lo conoce y al principio es bastante esfuerzo para darlo a conocer. Todavía es una producción bastante limitada, pero poco a poco vamos creciendo. ¿Cómo vendéis? Pues vendemos principalmente a través de distribuidores de productos de alimentación, que luego lo distribuyen a tiendas, a comercios, a mercados y a restaurantes. Estamos también presentes, por ejemplo, en el corte inglés. ¿Y hay alguna zona en la que el producto haya calado especialmente? No sé muy bien por qué, donde más estamos vendiendo es en la zona centro, que es por donde estamos, incluyendo Madrid, que tira mucho, y luego también en Levante. Marca la fecha de caducidad y se envasa, no se hace nada más con los huevos aquí. Nada más, se limpia un poquito con un estropajo. ¿Seco o húmedo? En teoría no se deben mojar los huevos, sí, en teoría no se deben mojar. En Europa, de hecho, está prohibido. ¿Cuánto tiempo duran? ¿Cuánto tiempo se mantienen en buen estado? Tienen 50 días de caducidad. Es bastante, ¿no? Es bastante. Las gallinas tienen 30 días, el huevo de gallina, normalmente, y este huevo, lo que pasa es que la cáscara es bastante gruesa, es muy fuerte, y eso le da unos cuantos días más, hasta 50. En Beja se encuentra la única sastrería que confecciona en todo el país los trajes de gala de los diplomáticos españoles. Grandes bordados, acabados en oro y un protocolo que dependerá del escalafón de quien lo vista. Son piezas que pueden suponer varios meses de trabajo, varios miles de euros, pero que, sin embargo, solo se utilizan en contadas ocasiones. Hola, Raúl, buenos días. Buenos días. ¿Cuándo un diplomático se puede poner un traje así? Para eventos que por protocolo lo manda el Ministerio de Exteriores y luego la gran mayoría de la gente lo está utilizando para su propia boda. ¿Cuántos trajes podéis hacer vosotros aquí de este tipo? Dos, tres trajes al año, no se puede hacer más. Es un proceso todo bordado a mano, entonces la bordadora no da más de sí, o sea, no podemos hacer más de tres trajes al año. Sin embargo, sois la única sastrería que hoy por hoy los confecciona. Sí, somos la única sastrería que los confecciona con el bordado de oro a mano. Trajes para diplomáticos, capas españolas y trajes camperos. Y traje campero, sí. El traje campero que se utiliza principalmente en el mundo del toro para festivales y para todas las labores del campo, tentaderos, entrenamiento del mundo del toro, entonces esto ahora mismo es prácticamente nuestro fuerte. Si le metemos, nada, medio centímetrillo, vale, por verdad, vamos a marcarle. Pues nada, medio centímetro y ya que ni pintado, ¿no? ¿Qué se diría? En el mundo del toro, medio centímetro es su mundo. Bueno, Jairo, que viene desde Cáceres y algunas veces incluso desde Sevilla a hacerse aquí los trajes de campo. Sí, efectivamente. ¿Y eso por qué? Lo más importante para un torero es sentirse cómodo y bien vestido sobre todo, ¿no? Y cuando alguien te coge el aire, como le llamamos, a vestirte, cómo te encaja. ¿Dónde tiene que encajar bien un traje de campo en este caso? Donde le decimos nosotros que es la cruz, que es la ingle, la ingle y la parte de la nalga, que nos la separe bien. Por ejemplo, al hacer así, si no está encajada al 100%, que casi que te haga daño, sonaría ¡clac! ¿Cuánto dura un traje de campo, Jairo? Te puede durar para toda la vida, sin percances. Para toda la vida. Bueno, pero algún percance también tiene que resistir, ¿no? Bueno, los Jairo también tienen algunas reglas, sí. ¿Este es vuestro traje de cada día, no? De salida a entrenar. Para los, sí, para los tentaderos, para el campo, para ir a todas las puertas cerradas y luego para los festivales. Vale, y ahora la chaquetilla. Si acabáis, haciéndolo un poco. Raúl, ¿con qué tejidos trabajáis en una sastrería? Bueno, pues la verdad que tenemos que trabajar con un abanico de posibilidades muy amplia, porque como trabajamos varias líneas de fabricación, no es lo mismo la ropa de campo, que la ropa de calle, que el traje diplomático. Entonces, estos tres tejidos que tenemos aquí, ¿en qué se diferencian? La tela para el mundo del campo va compuesta de mezcla de poliéster, lana, ¿vale? Es un producto que se puede lavar en casa, es un producto que se puede lavar en lavadora. Muy importante para algo que se va a utilizar en el campo. Claro, exactamente. Está fabricado en Béjar y es un tejido un poquito más fuerte. Tenemos el mundo de la ropa de calle, trajes americanas. Ahora nos están exigiendo un poquito una calidad mucho más finita y nos tenemos que ir a tejidos ingleses o italianos. Y esto, bueno, pues es el paño, ¿no? Esto es mucho más grueso. Esto se utiliza para el traje diplomático. Es más fuerte porque tiene que soportar, digamos, el bordado de oro. Cada persona tiene un patrón exclusivo. O sea, nosotros, una vez cortemos este patrón... ¿De qué prenda es? De una calzona para torear, de un cliente de Extremadura. Una vez que terminemos de cortar el pantalón, este patrón va automáticamente a la basura. ¿Pero no le serviría a esta misma persona, a este mismo cliente, para otra calzona? Aunque parezca mentira, los cuerpos cambian. No, no parece mentira. Y entonces ahora vamos a pasar el patrón a la tela, ¿no? Exactamente. Extendemos el tejido. ¿En ningún caso se dibuja el patrón directamente sobre la tela? Antiguamente, todos los astres estaban acostumbrados a cortar sobre la tela. O sea, cuando tú ya decidías cortar, una vez que habías dibujado, decías, ya metí la pata. Una vez que hemos escuadrado completamente el patrón, digamos, a milímetro, dibujamos... ¿Tiza? Tiza. Que se quita bien. Ahí también es cierto que ya jugamos un poco con los avances y tenemos tizas que si le ponemos la plancha encima se borra. Intentamos luego adaptarnos a la vida moderna. Y estas piezas... Esto es de una calzona de torear y esto es de un traje de... la chaquetilla de un traje de torear. Todas las marquitas que nosotros hemos hecho con la tiza, le pasamos unos hilos para que nunca se nos borre. Esta chaquetilla, una vez que el banemos, se le probaría al cliente y una vez que vemos que el aplomo de la prenda es aceptable, pasaríamos al siguiente proceso que es ya, digamos, fabricar la prenda. Llevan, bueno, pues su forro correspondiente, todas las piezas. Esto ni siquiera ha llegado a ser la parte del forro, esto es la entretela. En la confección industrial todas las entretelas van pegadas. Nosotros todas las entretelas que ponemos en nuestra prenda van hechas artesanamente para... Se cosen también. Se cosen también, todo con puntos de la máquina, para darle consistencia a la prenda y que esta prenda tenga mucha armadura. O sea, sea una prenda armada con cuerpo que llamamos nosotros. Y una vez que tenemos cortada la tela, pues a coser. Sí, una vez que ya hemos afinado la prenda que llamamos nosotros, que es, digamos, todos los retoques que hemos visto en la prueba, pasa a la costura. ¿En las distintas máquinas se cosen distintas partes? Claro, sí, sí, sí. Tenemos varias máquinas. Sí es un proceso que es muy manual también, o sea, por eso no hay mucha maquinaria, porque es un proceso muy manual. ¿Lo que más hacéis son trajes de campo? Nuestro fuerte ahora mismo es el traje de campo, sí. ¿Cuántos podéis estar haciendo en esta temporada que comienza ahora, que es la temporada fuerte en el mundo de los toros? Cinco o seis trajes por semana, no podemos hacer más. Nos está costando muchísimo, es un mundo difícil, es un mundo también que son muy fieles a sus astres, entonces tenemos que hacernos hueco. ¡Gracias!